Hola, soy Claudio Kleiman, estamos aquí, como es habitual, con mi amigo Alfredo Rosso. Preparando motores para otro fantástico truco gallo. Así es, la playlist número 41, la playlist de Spotify del Truco del Gallo, esta playlist que hacemos semanalmente, hasta tanto retomemos en Radio Uva nuestro querido programa Truco Gallo. Les adelantamos algunas de las cosas que vamos a tener este viernes. Vamos a arrancar con un clásico de culto del rock latinoamericano, poco conocido en nuestro país, pero que vale la pena conocer. Vamos a trasladarnos a la década del 70, al rock boliviano, con un grupo muy, muy importante que se llamó, y se llama, porque existe todavía, Guara. Los Guara hacían como una mezcla de rock sinfónico, rock progresivo, con las influencias del folclore de su país, que es bastante parecido también al folclore del noroeste argentino, de toda esa región. Hicieron en 1973 un disco, un hito histórico del rock boliviano y latinoamericano, que se llama El Inca. Los Guara venían a... serían el equivalente en Bolivia de lo que podía ser Los Hayuas en Chile, o El Polen en Perú, o mismo Arcoíris en Argentina. Grupos pioneros en la mezcla de rock y música folclórica. Así que vamos a recorrer ese álbum. Los Guara después se volcaron como a un folclore más puro, digamos, más ortodoxo, y existen hasta hoy. Pero bueno, ese disco quedó, como les decía, como un hito, como un disco de culto. Nuestra sección Familia Extendida va a estar dedicada en esta oportunidad a The Band, es decir, a trabajos solistas de los integrantes de The Band. Esta banda canadiense, histórica y maravillosa, que tuvo dos carreras paralelas, una acompañando a Bob Dylan y otra como grupo independiente. Ambas brillantes, durante los años 60 y 70, acompañaron a Dylan en su conversión al rock eléctrico. Y después de la separación de The Band, seguramente muchos deben recordar esa película y álbum que se llamó El Último Vals, The Last Waltz, donde The Band se despedía. Algunos de sus miembros encararon carreras solistas, y vamos a escuchar trabajos de Robbie Robertson, que es el guitarrista y líder, y que continúa hasta hoy, produciendo muy buena música, Rick Danko, que era el bajista, y Lee Von Hemp, que era el baterista, que también tocaba mandolina y cantaba. Vamos a tener trabajos solistas de ellos, muy muy lindos. Y yendo al plano del rock nacional, en nuestra sección dedicada a los trabajos de importantes productores del rock argentino, vamos a tener una sección dedicada a una dupla casi infalible, les diría, Alfredo Tott y Pablo Gullot, que se unieron, yo creo que fue a partir de los 90, que empezaron a producir músicos con mucha trayectoria como músicos. Alfredo, bueno, Alfredo había estado en Los Gatos, en Nito y Los Desconocidos de Siempre. Después Alfredo y Pablo acompañaron a Raúl Porchetto, a Charly García, hicieron su propio grupo que fue hit, y enseguida después de eso empezaron a producir grupos, y bueno, hay montones. Vamos a recorrer algunos trabajos de los ratones paranoicos, por ejemplo, de los piojos, que fueron algunos de los grupos que le dieron mayor reputación como productores, y vamos a llegar hasta nuestros días con el último trabajo, porque ellos siguen activos, vamos a llegar hasta el presente con el último trabajo de La Mancha de Rolando. Eso, más algunas sorpresas que nos reservamos y las cosas que les va a contar Alfredo. Bueno, siguiendo con la continuidad conceptual que caracteriza nuestro programa, Claudio les habló de The Band en su familia extendida, y nosotros también vamos a tener algo muy especial en este caso con ese gran músico con el cual The Band colaboró, el señor Bob Dylan, porque existe una caja que se llama The Rolling Thunder Review de las grabaciones en vivo de 1975, cuando Bob Dylan tocó en un montón de pueblitos chicos de la costa este de Estados Unidos, y esta es una caja que ha salido hace relativamente poco, y que tiene algunas actuaciones fenomenales, así que queremos compartir con ustedes una sección especial en vivo con varias de esas grabaciones. Por otra parte, vamos a tener también a ese productor que hablaba Claudio, al señor Alfredo Todd, pero en este caso como parte del grupo Los Gatos, porque tendremos una sección de psicodelia criolla de mediados de los años 60, porque hubo una psicodelia argentina, y entre los grupos que la encarnaron estuvieron Los Gatos, estuvo La Joven Guardia, y estuvo también Almendra, que va a participar en esta sección con un tema que es bastante poco conocido por los que no son sus fans más acérrimos, como quien dice. Por otra parte, tendremos una sección que va a hablar de la New Wave británica, pero generalmente se habla mucho del post-punk y la New Wave británica, y se habla de grupos de culto, de grupos que en realidad tenían mucho más éxito artístico que comercial, pero hubo excepciones, hubo bandas que con el paso del tiempo se volvieron hipermasivas, pero que comenzaron en esos años, como The Pretenders, como The Police y como los Dire Straits. Tres bandas a las cuales vamos a escuchar en sus primeros escarceos sonoros. Y como si todo esto fuera poco, vamos a tener una sección de antes y después con una gran banda argentina de los ochentas también, que es Don Cornelio y La Zona. O sea que se viene otro Truco Gallo como para no perder. No se amilanen por el calor de enero, porque Truco Gallo trae la frescura de la buena música. Bueno, no me queda más que decir que como siempre el link para entrar a la playlist lo encontrarán en nuestra página de Facebook, que es Truco Gallo, junto con toda la información y fotos de la música que vamos a compartir. Así que les deseamos que lo disfruten y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. ¡Chau! ¡Adiós!